Los 4 mejores productos de running para mujer Compré las zapatillas deportivas Puman Riri Comet para mi hijo y me encantaron. Son muy cómodas y ligeras, lo que las hace perfectas para actividades deportivas. Su diseño es moderno y llamativo, lo que le encantó a mi hijo. Además, la suela cuenta con una buena tracción, lo que brinda estabilidad al correr. Sin duda, recomendaría estas zapatillas a cualquier niño que disfrute de hacer deporte. La calidad de Puma siempre es excelente y estas zapatillas no son la excepción. Me encantan las Adidas Duramos 10. Son perfectas para correr en asfalto y hacer deporte. La comodidad es increíble y se ajustan perfectamente a mi pie, sin apretar demasiado. Además, el diseño elegante es muy atractivo, y puedo usarlas tanto para hacer ejercicio como para mi día a día. Siento que tengo el apoyo adecuado en mis pies para largas caminatas o para carreras cortas. Estoy muy satisfecha con mi compra, y definitivamente recomendaría estas zapatillas a cualquier mujer activa que busque confort y estilo. Me encanta el diseño de los Puma Es Logo Leggings. Son muy cómodos y suaves al tacto, lo cual es perfecto para hacer ejercicio o simplemente para estar cómoda en casa. La calidad es excelente y siento que me durarán mucho tiempo. Además, el logo de Puma en la parte inferior se ve genial, y es muy llamativo en el gimnasio. Definitivamente recomendaría estos leggings a cualquier mujer que busque un par de mallas deportivas cómodas y elegantes. Estoy encantado con mis nuevas Asics Gelex Cite 9 Gigasiemens. Como corredor joven, estaba buscando un zapato confiable y cómodo para mis carreras en asfalto. Estas zapatillas unisex son perfectas para mí. Gracias a la tecnología de amortiguación gel en la entresuela, puedo correr con mayor comodidad y sin preocuparme por el dolor en mis rodillas. También me gustó el diseño moderno y llamativo de las zapatillas, lo que me hace sentir como un verdadero corredor profesional. En resumen, recomiendo encarecidamente las zapatillas Asics Gelex Cite 9 Gigasiemens a cualquier niño entusiasta del running. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. Gracias.